En el Centenario de la Central Oruro y de los Cocanis, Ritmos Folclóricos presentará próximamente ¡Toma Baila! ¡Inca Poral! Quiero bailar la morenada toda la vida ¡Siempre! Abrazado de tu manito linda Cholita Lucero de los Andes, Virgen María Estrella de la mañana, Mamita Candida En la ilusidad de tus ojos bellos ¡Ay! En la paz entre la tempestad Yo por tu amor que no daría La luna y el sol hasta mi vida ¡Bolenita linda! ¡Ay, mi Cecilia! Las matacas de quichichos van sonando de los buenos Y así vienen por las calles de Oruro los de la Central Las matacas de quichichos van sonando de los morenos Y así vienen por las calles de Oruro los de la Central Quisiera abrazar tu boquita, darte lo que quieras de mí Toca a mí de la Central Quiero conquistar tu mirada De tu gobierno que danada, de tu gobierno que danada Tú gozaste el final Ojos cerrados, te he querido Sin pensar mil veces, me doy a mi suerte Siglo veinte Siglo veinte, tú ya te vas Siglo de guerras, de más pobres, de opresión Siglo veinte, tú ya te vas Siglo de guerras, de misiles ya te vas Chino morenita, linda, mantina, flor de Vicua Yo te quiero desde el alba Ay, linda Cocán Yo te quiero desde el alba Ay, linda Cocán Linda brujita, bella flor En brujas de mi corazón Hoy te ofrezco mi amor Ante la manita del socafón Y el quinchito alegre cantará Poncho, mi cuña te protegerá A la mujer que me encantó A la mujer que me embrujó Este Cocán y amará ¡Centra lo mejor del mundo! ¡Ay, ay, ay, Cocán! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sí, señor! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar!